Era una operación sencilla, rápida. Una operación fue una opulatoria. Nunca nos imaginamos que iba a suceder esto. Él se cortó el dedo con un bombillo. Lo trasladaron a un traumatólogo para que le viera si era de operación, si se le había cortado el tendón o no. Cuando lo vio el traumatólogo, el traumatólogo me dijo sí, que era de operación. Lo que menos imaginó esta joven madre venezolana es que el accidente casero que sufrió su hijo Emanuel de dos años, típico de cualquier niño de su edad, iba a tener un trágico desenlace. Lo trasladaron al hospital San Borja de Aras, acá en Chile. La operación duró como media hora. Cuando sale el traumatólogo y nos dice que la operación fue un éxito, pasaron las horas y nada, que no dan respuesta de mi hijo. Si todo fue un éxito, ¿por qué a mi hijo no lo pasan a recuperación? Pasaban las horas, no nos daban información. Sale el anestesiólogo y nos dice que el niño no despierta, que él no sabe por qué. Con la misma información me mantuvieron hasta el 4 de enero, que me dicen, con todos los testámenes que le hemos hecho, desde el 23 de diciembre tu hijo presenta muerte cerebral. El día 5 él falleció, hasta ahora yo no sé por qué murió mi hijo. Yo llevé a mi hijo sano y me lo entregaron muerto de ese hospital. Un devastador golpe del destino que esta joven familia intenta procesar. Pero el dolor se hace cada vez más insoportable. Tengo que estar un bien para el niño y todo terminé en esta tragedia, que hasta ahora parece una pesadilla. Hasta ahora no ha sido el que el hijo no esté conmigo. No lo puedo superar. Estuve con él hasta el final. Estuve ahí hablándole, pidiéndole que se parara de ahí. Que me diera que era una mentira, porque todo pasó por un dedo. Que yo solo quería lo mejor para él. Creo que hice lo correcto, que era llevarlo a un médico, pero no sé si también hice lo correcto de llevarlo a ellos, o sea, a ese hospital. ¿Y qué tienes, Chris? ¿Sentimiento de culpa? Tanto el papá como yo nos sentimos culpables, porque lo fuésemos dejado con su dedo así, porque con el yeso que tenía, él saltaba, jugaba, hacía todo normal. Y en medio de la impotencia que les causa esta insólita tragedia que les ha tocado vivir, apuntan el dedo acusador contra el hospital. Hasta el final estuve con él, hasta el final. Con toda la fe para que él se levantara y que un día yo esperara una llamada del médico que, ya mira, tu hijo se levantó, ya abrió los ojos, pero no, me engañaron todo ese tiempo. ¿Eh? Tía. Y mientras buscan esclarecer lo sucedido, el hospital San Borja Arriarán lamentó a través de un comunicado la terrible pérdida y añadió que en estos momentos nuestro establecimiento está en etapa avanzada del análisis de las posibles causas de la muerte del paciente. Durante la hospitalización del paciente se mantuvo informados a los padres del niño. Nuestra institución les ofreció apoyo y contención psicológica y se les entregaron todas las facilidades para poder acompañarlo. Es de suma importancia esclarecer lo que provocó este triste desenlace. Cris, ¿qué es lo que te gustaría conseguir ahora? Justicia y que las autoridades chilenas hagan todo lo posible para que este caso aclarezca y que pague quien tenga que pagar. Y ojalá, ojalá que así sea, porque la víctima de esta tragedia es un niño que apenas comenzaba a vivir y mírenlo, sus padres no tienen paz ni consuelo y aunque obviamente delimitar responsabilidades en este trágico incidente no les va a devolver a Emanuel, al menos habrán sentido que se hizo justicia, Michelle. Así es, Borja. Nada podrá mitigar el dolor de estos padres pero merecen una respuesta ante semejante tragedia. Muchísimas gracias. Su fortaleza abrazando el ataúd de su esposo y sus palabras de agradecimiento nos rompieron el corazón. Todo el país rezaba por él. Todos quisiéramos que hubiera vivido pero pues Dios dice la última palabra y no podemos. Hoy, a poco más de dos meses de la muerte del amor de su vida y con quien estaba a punto de cumplir 58 años de casada, estas son las palabras de la viuda de don Vicente Fernández. Ya que tuve los cuatro meses que sufrí mucho de que... ¿Por qué eres tan fuerte? ¿Por qué no puedo revivirlo? Lo único que tengo que hacer es fuerte. En entrevista exclusiva al pie de la tumba del legendario cantante y justo antes de comenzar una misa cantada por dos mariachis en el día que habría cumplido 82 años, Doña Cuquita nos abrió su corazón y nos reveló que todos los días siente la presencia de su esposo. Mira, primeramente en la cama aparece una tunda, así, una cruz. Esta es la cruz que aparece en la cama que compartían. Aparece diario, diario ahí y a veces aparece otra más abajo. No le pongo nada, ni nadie se acuesta en su cama, en su lugar. Como le dije, no te preocupes, nadie va a ocupar tu lugar. Es tuyo y a la hora que vengas, bienvenido, ahí estás. Pero esa, revela, no ha sido la única manifestación de su presencia. Entro y su toalla donde él, él llegaba a su baño, se lavaba la cara y se arreglaba, su toalla estaba mojada diario. Diario está mojada la toalla. Por eso te digo, para mí él no se ha ido. Doña Cuquita no ha estado sola desde el 12 de diciembre que enviudó. Se siente muy arropada por sus tres hijos, nietos y bisnietos. Además, todos los días reza en su tumba. Yo no tengo miedo, yo me quedo sola aquí en la casa. No tengo, no tengo miedo a nada. Y así intentará seguir adelante sin su inseparable charro de buen titán. Yo digo que yo lo dejo ir. Si él no se quiere ir, pues que no se vaya. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Primer Impacto. El video fue grabado por los testigos de la pelea que tras una acalorada discusión entre los jóvenes, llegan dos policías. Los uniformados detienen la pelea entre los adolescentes, sentando al joven blanco en un sofá, pero al joven afroamericano lo detienen boca abajo y lo sujetan con la rodilla. El video ha generado la polémica por el trato que muchos consideran racista. Realmente se ve que la policía tuvo un exceso con el color. Hubo una distinción para hacer el arresto. Debió haber tomado los dos, agarraron de un policía uno y el otro el otro. No, 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 no. Eso no es racismo. Eso es un descontrolamiento de la persona que estuvo peleando con la que estaba peleando y creyendo cuando llegó la policía que lo cogió, ahí mismo le pasó. Y entonces se pasó creyendo que era el muchacho que le estaba dando. Hoy Kai y su madre ven el video y aseguran que siguen sin entender por qué los uniformados actuaron de esa manera. Luego llegó la otra policía y también colocó su rodilla sobre mi espalda y me esposaron. Por su parte, Ebon Hussein dijo que no entiende cómo la policía se lanza y esposa a su hijo, mientras que el otro joven es testigo de la humillación. El video que es viral generó hasta la indignación del gobernador de Nueva Jersey, quien no dudó en decir que es perturbador, mientras que la Organización Nacional para el Avance de las Personas de Color está pidiendo el despido de los policías involucrados. Mediante un comunicado, el Departamento de Policía de Bridgewater dijo que reconoce que el video ha molestado a miembros de la comunidad y que en estos momentos el caso está siendo investigado por la Oficina de Asuntos Internos. En Bridgewater, Nueva Jersey, Nayeli Chávez-Geller, Primer Impacto. Una tras otra, las camionetas fueron captadas por los habitantes de Caborca, Sonora. Son momentos que lo llenaron de terror. Otros videos fueron grabados por los mismos hombres armados donde advertían a la población no salir de sus casas. Tenían distintivos como esta cruz y estaban enumerados para identificarlos. Hicieron lo que no habían hecho, sacar la gente, revisarla, quitarle celulares y regresárselos. De esa manera comenzó la noche aterradora en la que balearon casas y derribaron puertas para llevarse a un número indeterminado de personas secuestradas. Sus familiares pidieron a los sicarios que no les hicieran daño con mensajes en video. Por favor, es una equivocación, se lo suplico. Mis hijas están asustadas por su papá. Vidrios en el piso, destrozos por doquier y portones derribados son las escenas en las calles de Caborca. Esta es una de las casas donde se metieron hombres armados y donde se llevaron a Eduardo y Sebastián por la fuerza. Pues ellos estaban dormidos, los agarraron dormidos. O sea, nomás y se los llevaron. Pues le rogamos y a las personas que se lo llevaron que por favor nos entregan. Las súplicas de estos padres desesperados tocaron el corazón de los agresores, quienes inexplicablemente dejaron en libertad a tres secuestrados, sanos y salvos. Entre tanto, la fiscalía asegura que hay tres detenidos. Esta ola violenta tiene días ahogando a la población. Hace poco, el jefe de tránsito de la policía de Caborca fue asesinado junto con su pareja dentro de esta casa que quedó repleta de balazos en la pared. La disputa de esa plaza por parte de dos grupos de narcotraficantes sería según las autoridades la razón de tanta violencia, pues reportes de inteligencia aseguran que al menos en cinco estados se lidera una dura batalla por el control de las actividades ilícitas. En Ciudad de México, Iván Macías. Primero impacto. California anunció hoy que tomará un nuevo rumbo para combatir el COVID-19 y poco a poco empezará a tratar la pandemia como endemia. Por ello, han relajado algunas medidas como el uso de mascarillas, donde muchos ven con buenos ojos la cancelación del mandato, la cual ya no se requerirá en exteriores. Esto del virus es una cosa que la han politizado tanto que ya no es una cosa médica, es una cosa política. Es un momento ya que se normalice todo para que la gente tenga la libertad porque esto es una presión psicológica todo el rato. La decisión la anunció el gobernador de California, Gavin Newsom, por la disminución de casos de la variante Omicron en el estado y en todo el país. Sin embargo, no en todas partes podrán removerse las mascarillas. En los hospitales, en el transporte público y en las escuelas, aún será obligatorio usarlas a pesar de las protestas de los padres de familia. Y el nuevo superintendente de las escuelas públicas de Los Ángeles hoy defendió la medida. Hemos seguido los consejos de nuestros expertos de salud y de medicina y yo pienso que esa es la manera adecuada de crear un ambiente de protección adecuado para nuestros niños, para nuestros maestros. Los nuevos cambios se han dado cuando el coronavirus ha cobrado más de un millón de vidas en los Estados Unidos desde que empezó la pandemia. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Primer Impacto. Primer Impacto.